La sección 22 del sindicato de maestros hará una caravana el 18 de abril con destino a Chilpancingo Guerrero para respaldar a sus compañeros. Bueno, este es el riesgo que se corre, de que poco a poco vaya aglutinando un movimiento así, que se supone popular, a otros grupos y de repente cuando menos piensas ya tiene una fuerza arrasadora. Y eso es algo que ha descuidado el gobierno, no los ha aislado y no ha arreglado con ellos y lo que puede empezar con un chisporroteo puede terminar con llamas muy graves. Pues, sí, sería interesante ver qué tanto logran contagiar en las demás secciones ahora que ya el propio sindicato va a organizar campañas en favor de la reforma. Ayer comentaba yo que quien ve con carcajadas este fenómeno, pero abiertamente, para que aprendan ya a ojos vistas, como cuando dicen que Nerón tocaba el arpa mientras veía cómo se incendiaba Roma. Esa persona es del vestir gordillo. Sí, sí. A ver qué remediaron con meterla a la cárcel, en cuanto a movimientos sindicales y fuerza de rebeldía, de lo que ella se proponía. Bueno, en cuanto a eso no, pero en cuanto a quitar un obstáculo para la aprobación de la reforma educativa, yo creo que sí. Y por otro lado, denunciar su pilleo, pero independientemente de todo eso, a estar sentada, fascinada, no tocando el arpa, sino diciendo, no, que no me necesitaban. Bueno, ella es la única que podía haber controlado esta situación en el momento oportuno. Claro que sí. Bueno, pero ella fue la que anunció que se iba a poner, que iba a poner toda la fuerza del CENTE para bloquear la ley. Entonces, ¿qué haces tú como enemigo político de ella? La llamas y le dices, a ver maestra, venga, vamos a platicar. Y la convences, porque acuérdate que los arreglos políticos, precisamente eso deben intentar. Apagar un fuego, que vas a ver que incendia el país, como señalaba Carlos la otra vez. Dice, el día que esto es acerca de lo que tú señalabas, cuando se unan todos los maestros en rebeldía, ¿qué va a pasar en México? El Vester siempre se quedó en el límite, nunca extremó sus posiciones y siempre fue objeto de negociación. Y todas sus negociaciones fueron positivas para ella y le impidieron problemas al gobierno en turno. Ahora, lo que no podía haber hecho el Vester de ninguna manera es controlar a su sección 22. Sí podía, sí puede, sí estando en el lugar en que se encontraba ella, creo que hasta ella fue la que plantó la disidencia, vamos, para acabar pronto. Así es, pues, en la cárcel. Perdón, nada más una pequeña aclaración, la sección 56 nace sobre la 22, porque nunca la pudieron controlar la 22, la 22 era parte de la APO. Lo único que podía haber hecho el Vester con una sencillez y una tranquilidad es, señores, a ver, ustedes que dirigen a la oposición a nuestro sindicato, vengan para acá, vamos a hablar. ¿Qué quieren? ¿Ella está dispuesta a repartir? Tenía de sobra para repartir, no sólo a los de la disidencia, sino para afianzar a sus mismos aliados dentro del sindicato, para mover, para todo, había dinero de sobra para eso. Si lo hubo para una casa y autos de lujo, va, claro que había. Sí, sí, había la oportunidad de que se abriera un diálogo y hasta una alianza con el CENTE, con la CENTE, pero era para oponerse a la reforma. ¿Quién sabe si le hubiera convenido seguir con esa bandera? Ella por lo pronto se levantó en rebelión, pero ya sabía que iba a perder de todas, todas, Mario. A ver, no. Ya se lo imaginaba. No, ¿qué se va a imaginar? No se baja de la mano ese día, hombre. Yo creo que no, yo creo que precisamente porque había logrado, fíjate, negociar con dos administraciones panistas, había logrado implantar, imponer su partido, había logrado mover piezas y gente de ella muy cercana en lugares clave. Nunca se imaginó que la iba a perder, ¿eh? No puedes negociar con alguien que ya te superó. Ella estaba en ese nivel ya con el gobierno, se sentía superior al gobierno. El gobierno no puede negociar con alguien, ¿sí? Bueno, hay nada más que recordar su, prácticamente su despedida. Ella ya había dicho que estaba en retiro, que ya no iba a seguir en el sindicato. Bueno, y sobre eso habla sobre la guerrera, la tumba y su epitafio, que esa era ya la despedida final de ella como lideresa y como todo. Ay, ajá. No, para nada. Cuando tú has probado la carne de humano no te conformas con otra cosa, y menos cuando estén ese poder y esa posibilidad económica. No, denme por muerto. Así de sencillo. ¿Qué diferencia hay entre dos líderes eliminados? Andrés Manuel López Obrador y la maestra Elvester Gordillo. Bueno, que no está en la cárcel. No, 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 no. Antes de eso, cuando tú estás luchando contra una situación que puede desequilibrar al país. Que una de ellas tenía el poder de más de dos millones de integrantes de la CENTE. Y además tenía el dinero, tenía el poder, tenía las relaciones, tenía todo a su favor. ¿Y podía haber aislado a la 22? No. Aislarla y restarle fuerza porque todos los demás la seguían a ella. Mira, eso lo intentó muchas veces, igual que la novena en el Distrito Federal. Y la novena en el Distrito Federal no bajó su fuerza por Elvester, sino porque en el Distrito Federal las cosas de descuentos y eso se aplican de manera diferente a otros. A la 22, por ejemplo. En la 22 nunca han tenido la presión y aquí en el DF sí la tuvieron. Pero no, no, no. La 22 quería ocupar el lugar de Elva. El dirigente de la 22 quería escalar y estar en la postura de tener el reparto de Elva y Elva nunca quiso. Pues Elva es la única que podría solucionar en este momento ese vuelo que están tomando en la rebelión de los maestros. Según mi pobre opinión, porque pues esto siempre lo han manejado los líderes sindicales y ella era una de las más poderosas. Pero yo creo que lo de los maestros no es tanto de los maestros, Héctor. Esto es un movimiento que está creciendo, es un movimiento que está coordinándose. Y desde hace una semana o dos yo dije que ya había una coordinación entre Oaxaca y Guerrero. Lo estamos viendo ahora, nos lo están comprobando ahora. ¿Y cuánto tardan en aliarse con grupos que actúan a la sombra? Ya empezaron. Sí, el problema es que esto nace en una zona guerrillera. No digo que sean guerrilleros, pero casualmente nace en zona de rebeldes y nace con gente armada. Y ahí se suman los maestros y luego los maestros suman a los armados a su propio movimiento. Y ahora los maestros están pretendiendo que los padres de familia se unan para hacer un movimiento realmente popular. Cállate, sus familias, sus hijos, sus mujeres. No, no, está creciendo de una forma peligrosísima. ¿Qué? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo es aquello de Constantinopla? El conflicto. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. Sí. El que lo desconstantinopolice, ser un buen desconstantinopolisador. Eso fue lo que hizo Otón Salazar en 1958. Primero agrupó a los maestros y los contagió del desánimo y del descontento con los maestros. Y después trabajaron con los padres de familia. Y cuando vino la detención masiva de muchos maestros, se llevaron a padres de familia. Había una unión. Y eso fue aquí en el DF y lo apagó el gobierno de un puñetazo. Era otra situación, otro gobierno y otras reivindicaciones distintas. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Que lo que está pasando ahora a mí me da la impresión de que es puramente político. Bueno, sí. Los intereses entonces se verán verdaderamente por mejoramiento de la situación magisterial.